Música Tras una amplia discusión durante la primera sesión de las mesas de trabajo que discute el proyecto de jornadas laborales, diputados de las fracciones asistentes acordaron una metodología a fin de avanzar con su conocimiento. El texto que se discute es el expediente 21182 que vendría a modificar el código de trabajo para permitir las jornadas excepcionales, mejor conocido como jornadas 4-3. Los días miércoles y jueves se tendrá una nueva sesión de las mesas de trabajo donde cada fracción tendrá un espacio para exponer sus dudas y mejoras al texto. Para este proceso se contará con la asesoría técnica del Ministerio de Trabajo y se dejó abierta la posibilidad de invitar a otros sectores de la sociedad civil. La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, reafirmó a los legisladores que la presencia de los representantes del Poder Ejecutivo es únicamente para evacuar dudas al proyecto y no para buscar imponer ningún texto. Pero nosotros no estamos aquí para imponer ningún texto ni mucho menos y además el acuerdo en algún momento la vía abreviada fue para la vía abreviada. En ningún momento se dijo que estaban obligados ni a votar el texto por el fondo y cada fracción tendrá la voluntad de hacer lo que considere. Pero sí me parece a mí que es importante que se presente el proyecto, que se conozcan las principales dudas y nosotros hemos estudiado a fondo el proyecto para presentar eso hoy. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, llamó a no dejar pasar la oportunidad de trabajar y buscar un consenso en este proyecto tan trascendental. La idea de abrir hoy con un plenario aquí me parece que en gran parte es para que nosotros mismos definamos cómo queremos conducir esto. Yo creo que esa es la idea de hoy. La jefe de bancada oficialista Pilar Cisneros dejó en claro que este no es un texto del Poder Ejecutivo sino una redacción que salió de la Comisión de Asuntos Hacendarios. No es correcto que este es un texto del Ejecutivo, es un texto de los 10 compañeros de Hacendarios que aprobamos el texto, el único que se opuso fue la fracción del Frente Amplio. Por su parte, la diputada verdiblanca Paulina Ramírez recapituló el trabajo desarrollado en la Comisión de Hacendarios y pidió revisar la redacción de dicha propuesta. Entonces hay que diferenciar, lo que está hoy aprobado es la 137-4, el resto es solo propuestas y como producto de la propuesta de gobierno en la 489-37 está presentada esa propuesta que el gobierno hizo. Entonces, aquí la discusión tiene que iniciarse con que la 137-4 es la que está aprobada y ver si estamos todos de acuerdo con la que presentó gobierno o si todos los demás tenemos diferentes propuestas para presentarlas y armar un nuevo texto sustitutivo. Ya veremos en el camino, eso es lo que hay que definir, que es lo que hay que hacer. El proyecto busca mejorar algunas normas del Código de Trabajo con base en estudios técnicos que deberán estar a disposición de todos los sectores sociales. Pretende permitir una adecuación del Instituto Laboral de Jornadas de Trabajo a las necesidades de los nuevos tiempos, respetando los derechos de los trabajadores. Los proponentes del proyecto original habrían destacado la importancia de su discusión ante una agenda de competitividad y reactivación económica que requiere Costa Rica desde hace varios años, lo que permitiría al país desarrollar una significativa mejora en el clima de inversión. Gracias. 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 Gracias.